Pareció una historia interesante, por lo pronto, simpaticísima, para poder conocerla un poco más aquí en el programa. Resultó ser que le pasó esto a una mujer en Buenos Aires. Está en el hospital, está en la sala de internación, con su marido recuperándose de un infarto. Y llega a la internación en la misma habitación su ex. Ahí, los tres. Vamos a ver el video que se ha viralizado y quedado a conocer esta historia. Bueno, la situación es la siguiente. Matías, marido de Patricia. Actual. Actual. Se infartó el viernes a la tarde. Lo detrás de la hospital de Capilla, operación, infarto, recuperado. Dos días después, llega quien llega, Diego. Que Diego también se infartó el lunes. Se infartó el lunes. ¿Y quién es Diego? Ex. Diego es ex marido de Patricia. Que ahora comparten la habitación con el nuevo marido de Patricia. Y con Patricia. Acá está el hijo. Acá está el hijo de Patricia. Y de Diego. Y de Diego. Hijo de corazón y hijastro. El hijastro. Bueno, y en cualquier momento llega la madrastra Virginia. Tenemos buena onda. Sí, sí. Siempre tenemos buena onda. Bueno, continuará la novela. Vaya, vaya coincidencia. Qué genial. ¿A quién cuidar de los dos? O cuidar de los dos. Qué genial. Retornar al cuidado del ex, estando la actual ahí. Patricia Cornel. Ella es la persona a quien le pasó esto y está en contacto con nosotros. Hola, Patrick. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Veo que no tuviste ningún pudor en que se mostrara esta historia, así libremente, públicamente. No, simplemente nosotros nos subimos el video, nos subió una prima de mi ex, porque le pareció lindo, tierno, el tema de que a pesar de habernos separado, podamos llevarnos bien. Y, bueno, lo subió y a los dos minutos nos empezaron a caer llamados, llamados y llamados y nada. Después lo bajó porque dijo, les pido perdón, no pensé que esto iba a pasar, así que nada, pero la tomamos con humor. Ahora, Patricia, cuando pasó eso, que fueron llegando primero tu esposo actual y después ver, se juntó el ganado, como dice el dicho. ¿Qué te pasó a vos? ¿Te dio risa? ¿Te asombraste? ¿Te asustaste? ¿Dijiste esto es una broma, no sé, algo armado? ¿Qué pasó? No, 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 me causó gracia. O sea, si bien yo sabía que Diego, el papá de mi hijo Tomás, había tenido un problema también, no imaginé que, y que había sido intervenido en el mismo hospital, no imaginé que íbamos a terminar todos en la misma habitación. Y, bueno, golpean, me abro la puerta, estaba Tomás pensando que venía a ver a Matías y no, resulta que venía atrás el papá con la sillita y nada, a la misma habitación. Patricia, pero además también está la actual mujer de tu ex, ¿no? Que se mencionaba ahí. Y ahí a continuación otro video en donde ya les dan de alta y van todos juntos a dejarlos a la casa de, creo que de tu ex. Sí, 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 de Diego, del papá de Tomi y la señora. O sea que tienen una súper buena relación. Es que hay buena relación, o sea, vivimos en un pueblo chico y ya sabemos cómo ser dicho, pueblo chico infierno grande y, bueno, y no es mala relación. Yo del papá de Tomás hace 17 años que me separé y, bueno, con Matías, que es mi compañero, mi amor, tienen una buena relación porque, más allá de, como dije ya anteriormente, que no funcionemos como papás, como pareja, no quiere decir que no podamos hacerlos como padres y Matías en eso acompaña y es una, es razonable, ¿no? Es lógico que vamos a tener relación con Diego toda la vida como papás de Tomás. No, desde ya que es un súper ejemplo de buena convivencia, ¿no? Más habiendo un hijo ahí en el medio. Pero eran, entonces, por lo que decís, que viven en un pueblo chico, quizá eran muchas las probabilidades de que llegaran a un mismo nosocomio, que es la capilla. Claro, claro, porque ante determinadas urgencias terminamos todos en el mismo lugar, digo yo siempre, pero la casualidad fue que justo con unos días de diferencia los dos le pasaron lo mismo. Eso es lo gracioso, o sea, la situación, ¿no? Es tragicómica, no es que es graciosa la situación. Entonces, que los dos tuvieran un infarto, que los dos le hicieran un cateterismo y le pusieran un estén, que esté yo en el medio y que el mismo doctor Pablo Luna fuera quien nos asistió. O sea, era como mucha coincidencia en muchas cosas. Patricia y... Pero por eso nos reímos, ¿no? ¿Por qué crees que ha llamado tanto la atención y qué comentario te sorprendió de todos los que debes tener ahí en TikTok? No, la atención llama por una cuestión de que son los dos con la misma patología, en el mismo lugar y con una coincidencia muy grande, que soy yo. Pero, que es gracioso, sinceramente es tragicómico. Y después repercusiones y comentarios, nada, como dije anteriormente, comentarios van a haber un montón, la rompecorazones, o qué les das, o no sé, le di una noticia que se iba a separar de vuelta y el otro le dio un infarto pensando que iba a tener miedo de que vuelva a poner. O sea, que habían agresos. Sí, perdón, te dejo completar la idea. No, no, no. Pero uno lo toma con humor, como dije anteriormente, yo rescato siempre lo positivo y lo que no es tan gracioso, o por ahí a veces, porque hay comentarios que son medios agresivos hacia mí o hacia cualquiera de ellos, lo descarto directamente y listo. Saco lo positivo, no lo gracioso, que es como terminó esto, gracias a Dios. ¿En algún punto, Patri, por lo que estás diciendo, hubo alguien que te acusó, o algunos que te acusaron, de que vos eras responsable de lo que le estaba pasando a uno y al otro? Sí, 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 porque, qué sé yo, te dicen o la tóxica, o qué les das, o cosas que me río, me causan gracia. Pero a la vez, como yo tengo la tranquilidad de saber que no es así, nos dejó pasar y listo, ¿no? Patricia, algo fundamental, ¿se convidaron gelatina en la misma habitación o no? ¿Compartieron la gelatina? No, no, no. Tomaron la sopa juntos. Bueno, perfecto. Se lleva muy bien, entonces, eso es lo importante. Y entramos en primer lugar y vos decías, no, déjamelo a mí que yo los atiendo los dos, ya los conozco a los dos. No, 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 exacto, hacemos un dos por uno y listo, vamos a ver cómo cerramos la mesa, ¿no? Pati, a todo esto, nunca te preguntamos, ¿cómo está Diego, cómo está Matías? ¿Están bien? Bien, gracias a Dios. Tanto Matías como Diego están en recuperación. Diego en su casa con su esposa y Matías acá conmigo. Bien, ayer fuimos a consulta cardiológica y de médico clínico y está todo bien, gracias a Dios. Tratamiento a seguir y cuidarse. Nada, y si me permiten ustedes, quería agradecer nuevamente al Hospital de Capilla del Señor, a la salita que le decimos acá en Cardares, que ya es un hospitalito, por su atención, la verdad que excelente. Al doctor Pablo Luna, quien fue, quien intervino a los dos, tanto a Diego como a Matías, haciéndole lo mismo. Pero nada, agradecer a ellos y también a los medios por dar repercusión a esto, que en cierta manera coincide justo con el mes del corazón. Y bueno, que gracias también a esto, la repercusión que tuvo, muchas personas por ahí conocidas se han asustado un poco y han empezado a hacer controles cardíacos y demás, porque no deja de ser algo silencioso, ¿no? Totalmente, totalmente, personas jóvenes que han estado ahí con una situación crítica de salud. Patry, gracias y saludos a Matías. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Hasta siempre, un gusto conocerte. Buen día, hasta luego.